Erick Magaña, padre del menor asesinado hace cuatro años en una casa de la zona norte de Colima, durante una fiesta en donde participaban Efraín Angulo, exsecretario de Turismo de la Administración de José Ignacio Peralta Sánchez, exige a las autoridades que se detengan a los homicidas de su hijo. El día de ayer, 18 de octubre, la Fiscalía de Colima informó sobre la sentencia de 80 años de cárcel a un hombre por el delito de secuestro exprés, pero no de los asesinos. De acuerdo con el padre, que tuvo la oportunidad de conocer lo que se dijo en la declaración de la persona detenida, se señaló que el chofer de Efraín Angulo es la persona clave, la que conoce cómo estuvo lo que sucedió realmente en esa fiesta. Ante esto, el fiscal, Brian Alejandro García Ramírez, le aseguró al señor Erick que el chofer tiene una orden de aprehensión. El señor Erick refiere que no era la primera vez que se realizaban este tipo de fiestas. Incluso dijo que le gustaba contratar menores de edad, que dos que estaban ahí ya habían ido y uno nunca lo había visto. Se refería, pienso yo, que a mi hijo, porque los otros ya habían ido. Entonces, que son los que invitaron a mi hijo a esa fiesta. Otro dato que dio a conocer a los medios de comunicación es que Efraín Angulo está vivo y trabajan en una empresa de consultoría turística en Monterrey, pues fue la información que le proporcionaron sobre el caso de su hijo. Carla Solorio, Meganoticias.